Cuando los hipopótamos están molestos, su sudor se vuelve rojo. El otro día fui a Starbucks a comprar uno y la verdad es que no me gustó para nada. Yo me estaba esperando algo más. Me decepcioné muchísimo. Y así que decidí mejor hacer mi propio pumpkin spice latte. Aparte que se van a ahorrar muchísimo dinero. Bueno chicos, si quieren saber cómo hacer esta bebida, entonces por favor sigan viendo. Bueno, para empezar vamos a necesitar solamente unos cuantos ingredientes. No se preocupen, todos los pueden encontrar en el súper. Vas a necesitar una taza de café, puede ser descafeinado si gustan. Una taza de leche. Una cucharada de extracto de vainilla. Una cucharada de puré de calabaza. Media cucharada de especia de calabaza. Dos cucharas de azúcar morena o azúcar normal. Y si no quieren, pueden ponerle crema batida para decorar. Pero si no tienen, no importa. Primeramente vamos a vaciar nuestra leche a una taza. Le agregamos la vainilla. El puré de calabaza. La especia de calabaza. Y la azúcar. Aquí puedes ponerla a tu gusto. A mí me gusta muy dulce, así que le puse dos cucharadotas de azúcar. Vas a mezclar muy bien y luego lo metes al microondas por dos minutos. Si no tienes microondas, puedes ponerle una cazuela en una estufa hasta que se caliente. Y ahora vamos a mezclar el café con nuestro preparado. Lo revuelves muy bien y si quieres le puedes poner crema batida y un poco de especia de calabaza arriba para decorar. Y listo chicos. La verdad que yo quedé fascinada con esta receta. Está buenísima y se la recomiendo muchísimo. Si quieres, también te la puedes tomar fría. Solamente ponla en el refri y deja que se enfríe y disfrútala. Y ahora a disfrutar mi pumpkin spice latte. Quiero enviar saludos a Salma Bensfia, Balu11, Marijó Gómez Marano y Angélica Cruz. Chicos, recuerden que si quieren un saludo, solamente comentenlo en la parte de abajo. Y bueno chicos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si hacen esta bebida, comentenlo en la parte de abajo. Y díganme si les gustó o no. La verdad, yo estoy fascinada y más con el whipped cream que se le echa arriba. Los quiero mucho chicos y nos vemos en el próximo video. Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos, solamente dale click ahorita. Cuídense chicos. Adiós.